¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Asunen Y pues bueno, hoy estamos en las páginas del 28 de mayo Así que pues, ¡comencemos! Y bueno, el primer evento que vamos a tener Comenzará a partir del 28 de mayo al 18 de julio Y cada día seguirán desbloqueando misiones Que vamos a tener que, pues, completar Para obtener la skin de Kababa El segundo evento que vamos a tener Comenzará a partir del 28 de mayo al 11 de julio Y bueno, vamos a tener que consumir cierta cantidad de petróleo Para obtener, pues, pinturas Ya hemos visto mucho este tipo de evento Y bueno, vamos a tener que consumir en total 6.000 de petróleo Para poder obtener Abriendo los ilustres Nuevas skins Estas skins van a estar a partir del 28 de mayo al 17 de junio Así que van a tener hasta el 17 de junio para comprarla Y bueno, vamos a tener un nuevo item En la tienda, pues, normalita Nada de evento ni nada de eso Este item va a estar A partir del 28 de mayo al 17 de junio Y pues se preguntarán ¿Qué tiene ese item? Y bueno, tipo una bolsita Algo así Y ese item va a tener Una de las nuevas skins O sea, van a tener la oportunidad de obtener una de las skins nuevas Y les van a dar 2.020 de diamantes 50 chips azules Que ya saben que ese es para, pues El limit rate Por así decirlo Del nivel 100 De las chicas 20 cubos Para mismo vamos a poder obtener 100 monedas de casa 10 aceleradores Y dos planos Priority de, pues Si son dos Y pues a continuación estarán viendo una tabla Pues el porciento que van a tener las skins Para, pues, obtenerla Ahora se podrá conseguir a Yanami en la manera de construcción ligero Y vamos a poderla también elegir en esto de, pues, construcción especial Yo la verdad no me había dado cuenta que la podíamos seleccionar ahí Pero, pues Actualmente aquí no tiene a Yanami O sea Yo creo que todos Esto lo están colocando de poner a Yanami en la construcción ligero Porque, pues, hubo un bug o algo así Que ya aparecía antes a Yanami en la construcción especial O sea, en eso de elegir dos, este, pues Barcos para tener más prioridades de obtenerlos Y, pues, dijeron Bueno, ya en base de este bug vamos a colocarlo de una vez permanentemente Y, pues, bueno, eso es lo que hicieron No sé por qué Hacen siempre eso de que cuando viene un bug Siempre lo aprovecha y le dicen Ay, pues, vamos a colocarnos ahora así permanente Como tipo el del, pues Los secretarios que también aparecían bugs De que aparecían gigantes en las imágenes Y, pues, obviamente ahí no se podía editar ni nada Y, bueno, el caso es de que de esto también En base de bug lo ponen Pero, bueno, chicos Espero les haya gustado este video Si es así Ya saben Dale like Suscribirse Y compartirlo con sus amigos Y ya saben Activar la campanita Y nos vemos en otro video de Azul Hasta luego Otra semana que no hay actualización del gremio Mmm